Nuestra campaña es mostrar nuestra gestión de gobierno por todos lados. Mostrar todo lo que hicimos a lo largo de seis años con Gerardo Morales, gobernador. Y invitarlo a la gente a que se sume a este proyecto, de que Gerardo sea el próximo presidente de la nación y que nosotros podamos acá ahora, en esta elección del 14, meter los tres diputados nacionales. Hay un 30% del padrón que no iba a votar. Ese padrón seguramente debe haber algún porcentaje de indecisos. Y desde el gobernador y todos los ministros al lado de la gente. En los buenos y en los malos momentos, cuidando a la gente, tocando la puerta de la casa de la gente, corazón a corazón. Así que creo que ese porcentaje del padrón que tiene que ir a votar va a seguir votando el Frente Cambia Jujuy. Además, los que ya votaron y no votaron en este proyecto de gobierno, se están dando cuenta que, bueno, el resultado de la PASO duplicamos a las otras fuerzas. Para ratificar que también Perico se tiene que sumar a este proceso de transformación, para incentivar a los periqueños que ratifiquemos con el voto el Jujuy que queremos, que es el Jujuy de la transformación, del crecimiento, de la educación, de la producción, de la defensa, del tabaco. Nosotros venimos a asumir este compromiso con los periqueños de cuidar las fuentes de producción, de cuidar la producción jujeña, de poner en valor que tenemos las rutas libres para que circule la producción, de tener en valor que hemos recuperado la paz, que además tenemos la fortaleza de que estamos creciendo día a día y en ese sentido es que hacemos la invitación a los jujeños y a los periqueños de que nos sigan acompañando. Pero algunos de los políticos hablamos por nuestros actos, algunos tenemos que mostrar la gestión y le diría al kirchnerismo que diga cómo va a bajar los precios, que la gente eso es lo que quiere saber.